Alopeñarol.com, el sitio de la pasión carbonera. Lógicamente que las sensaciones son muchas, la gran mayoría de felicidad, porque esto era algo con lo cual uno había soñado. En varias oportunidades estuvimos cerca de poder concretarlo y por diferentes motivos no se había podido dar. Y bueno, hoy después de un buen tiempo se concreta y feliz, con un gran desafío por delante, y con muchas ganas de comenzar a trabajar y poder triunfar acá en Peñarol también. Yo cuando decido dejar Banfield, que se lo dije a los dirigentes, no tengo ningún motivo para irme del club. Lo único es la ilusión y el deseo enorme que tengo de llegar a Peñarol. Y bueno, ojalá mi llegada sirva para que Peñarol, no digo sea más grande, porque ya lo es demasiado, sino para aportar y colaborar para que los resultados se sigan ganando. Creo estar preparado, creo estar capacitado, y con muchos años de experiencia en esta profesión, como para poder soportar, y ojalá que no tenga que soportarlo, ojalá que sea una temporada muy tranquila, con el hincha de Peñarol disfrutando de su equipo, de los resultados, pero sea donde llego y creo estar preparado para poder. Yo creo que es un buen plantel, lógicamente que puede tener alguna carencia o algún gusto sobre lo que uno siente como profesional, pero lo vamos a analizar, hay muchos chicos jóvenes con muy buenas condiciones, lo estuve mirando muchos partidos, o sea creo que hay muy buen material para hacer una muy buena campaña, así que veremos y después a mitad de año si hay que modificar alguna cosa, seguramente será. Si bien había renunciado días antes a Banfield, Da Silva dijo que finalmente renunció para llegar a Peñarol. Bueno, primero que nada que yo cuando renuncio a Banfield, es porque yo ya tenía el ofrecimiento en la noche anterior de parte de Peñarol, por eso tomé la decisión, sino seguramente yo por el momento no me hubiese ido de Banfield, porque bueno, fue justo después una victoria, no meritaba que en ese momento tomara la decisión, es decir, la hice inmediatamente que tuve el ofrecimiento. Da Silva reconoció que inclusive horas atrás no dudó en llegar a Peñarol. No, no, para nada, para nada, la prueba estaba, digo que hablé con Osvaldo el domingo por la noche, después el partido Racing cuando él me propuso esto y el lunes a la mañana no entendía que el domingo era el mejor día para llamar a la gente de Banfield, dejé pasar unas horas, lo analicé, de cuál iba a ser la forma por ahí de vincularme de la mejor manera, sabía que no le iba a agradar a nadie. Alopeñarol.com, el sitio de la pasión carbonera